Bueno, ya estamos acá y ya tenemos a nuestra Andrea Kouzouzgui. ¡Ay, Yoha! ¡Pero buenos días! Buenos días, ella tan dulce, tan hermosa. Tiene una energía y siempre tan buena persona. Yo la quiero tanto. Desde el primer día que la conocí, me caíste súper bien. Y sos una persona muy buena compañera, aparte muy buena colega. Por supuesto, estamos juntas en el mismo espacio. Y compartimos en el Estadio Aldo Cantón y que estamos... ¿A dónde te has llevado las viejas? ¿A dónde te has llevado las viejas? Porque ella es la encargada de la yoga. Y ella es la innovadora de lo que fue el área de comunidad de movimiento. Porque nunca había habido yoga en los años que yo estoy. Nunca. Y ella fue la primera. Entonces, ¿a dónde te la has llevado? Porque estamos ocupados con este hermoso mundial que hay, este campeonato. No importa, yo les dije, chicas, afuera. Nos fuimos ahí al costadito del estadio, así que ahí estamos. Curiosamente, cuando nos ponemos, empezamos la clase, toda la gente que está alrededor se escapa. Y nos deja totalmente con tranquilidad. Porque las alumnas, que muchas veces compartimos alumnas, me dicen, mire, profe, acá no, porque se escucha mucha música, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, tranquilas, el horario de yoga va a ser el horario especial. No, ¿y qué días son los que estamos ahí? Lunes y miércoles, 16.30 horas. No me extraña. Por supuesto que sí. Y me dicen, la Alicia, la Alicia, la tóxica, la Alicia, pero si yoga está dando, pero si pilates están dando. Sí, pero ustedes pueden estar tranquilos, yo tengo que tener música. Y tengo que tener un montón de gente que a la hora del problema de la gente que hay, que ingresa al estadio, se me enquilomba todo. O sea, no es lo mismo. Y aparte estoy con un pedido médico, entonces lo puedo. Tal cual. Así que es un honor tener acá. Te viene bien para hacer el reposo. Sí. ¿O no? Sí. Hace muchos años. Por eso me invitaste hoy, para hacer yoga. Sí, dije, esto es lo único que puedo hacer. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, te voy a explicar cómo se diagrama una clase de yoga. Viste que siempre uno dice, hacemos yoga, no sé qué. La clase de yoga tiene una particularidad. Tiene un inicio, que es la activación, que nosotros le llamamos, que es mover toda la parte emocional, abrir y cerrar el pecho. Después tiene una parte central, la clase, que puedes poner 20 posturas o menos. Y después la relajación. Pero hoy puntualmente te voy a traer algo distinto, un estilo diferente de yoga que se llama yoga flow. Ya me gustó, flow. Ya te gustó porque hay que moverse. Es como el alfreno del flow. Viste, la serie esa, bueno, era como algo que genera movimiento. ¿Pero qué pasa con el yoga flow? Porque viste que se ven muchas cosas, pero bueno, hay que bajarlo bien. El yoga flow tiene la particularidad de tener dos cosas, ritmo, velocidad y concentración. Ah, mirá. La concentración está específicamente en la respiración, porque vos haces esto. Estás en una postura, cuando salís de esa postura, retenés la respiración y cuando llegas a la siguiente, exhalas. Bien. Inhalas en esa postura que estás, retenés la respiración y cuando llegas a la siguiente, volvés a exhalar. Ajá, bien, bien. O sea que requiere de mucha concentración. Bien. El ritmo, ¿qué significa? Que lo puedo hacer más lento o más rápido. Perfecto. Y tiene, por ejemplo, la característica de que siempre vas a ver que hay en esa secuencia tres posturas. Bien. O como máximo cuatro. Perfecto. Y determina diferentes valencias, por ejemplo, valencia de equilibrio, flexibilidad, elongación. Bien. ¿Está? Bien, bien. Vamos a ver de flexibilidad. Qué lindo, recuerde que yo hace 20 días que no hago nada, mi flexibilidad está cortita. Te va a hacer muy bien, ya vas a ver. Esto del yoga te permite movilizar la energía. Bien. Entonces, separamos las piernas, la pierna derecha la voy a flexionar. Ya me está doliendo el estirar, imagínate. La mano izquierda toma la rodilla derecha, el brazo derecho sube cerca de la oreja y me dejo caer hacia la pierna izquierda. Muy bien, Kari. Vos mírame y sonreí. Hoy, solo sonrisa. No te voy a hacer. Me estás pidiendo algo que no me cuesta mucho sonreír. De acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar aire. Mientras retengo la respiración, hago todo este movimiento y exhalando ya estoy aquí. Codos debajo de los hombros, miro al frente, miro al frente de la cámara. Qué bueno estirar el torso. Y ahora, terminamos de exhalar. Inhalo acá en esta postura. Mientras retengo la respiración, flexiono las rodillas, me dejo caer por el mismo lado que fui, junto a las plantas de los pies y exhalando ya estoy en la siguiente postura. Inhalo y voy a subir y ahora para el otro lado. Pierna izquierda flexionada. Retengo y exhalando voy. Voy a tener que empezar con yoga, yo creo, antes de volver. Inhalo acá. Mientras retengo la respiración, cambiamos el frente. Ahora nos vamos para el otro lado. Perdón, les vamos a dar la espalda. No importa. Tenemos un buen ir. Termino de exhalar y cuando inhalo, luego voy a retener el aire, flexiono las rodillas y exhalando vuelvo a la tercera postura que es esta. ¿Se entiende? Esto es tres posturas, subimos despacito. Estas son tres posturas en donde enfocamos todo lo que tiene que ver con la flexibilidad. Bien. ¿Lo pueden hacer todos? Lo pueden hacer todos. Estamos en el piso, así que es fácil. Todos los trabajos se realizan en el piso. En este caso sí, pero lo puedo hacer ahora generando más altura, es decir, que nos vamos a poner de pie. Bien. Ahora la secuencia que viene tiene cuatro posturas y son de fuerza. Ah, bien. ¿Nos vamos a parar? ¿Cómo te parás? Ah, sí. Elegante. Ah, elegante. Yo siempre les digo, te subís elegante. Sí, sí, sí. Elegante, como que no se note y ahí subís como si nada, como una princesa. Va. Yo tenía que haber hecho más yoga en mi vida para haber sido más princesa. Como una princesa te pones de pie. Sí. Así les indico a las alumnas. ¿Cómo se van a parar? Así que te pesa. No. Elegante. Y tenés varones también. Y sí, tengo varones. Porque te he visto que tenés tus alumnos. No sabés los varones. Excelente. Son más obedientes que las mujeres. Sí, pero también les gusta hablar y les gusta también moverse. Tu grupo es muy dinámico. Es muy dinámico. Compartimos algunos alumnos. Sí, sí. Yo no quería mandarte los peor, pero bueno. Viste, se van solos. Mira, esta viene de fuerza. Bien. ¿Cómo andamos con la fuerza? Eh, vamos a probarla. Bueno, vamos a andar bien. Flexiono las rodillas, la cola. Me voy a poner de perfil porque es un ángulo mejor, más pedagógico. Bueno, flexiono cola hacia atrás. Los brazos se estiran cerca de las orejas. Pongo así en medio. Y ahora, mira lo que vamos a hacer. La pierna derecha la llevo hacia atrás lejos, cerrando el talón. Siguiente postura. Relajando los brazos al costado del tronco. Muy bien. Y ahora, tremendo lo que se viene. Presta atención al movimiento. Primero enseño las posturas y después la respiración. La mano derecha, que es contraria a la pierna que está delante, se va a apoyar en el piso cerca del pie. Y voy a girar por ese lado para extender la otra pierna y quedarme ahí, tensionando la cola. Y desde ahí voy a bajar, abriendo mi pecho, llevando los dedos de las manos hacia atrás. Y desde acá tenemos que subir, Kari. Sí, yo ni siquiera bajé. No, no, no vas a poder. Apoyo las plantas de los pies. Me pone muy mal diciendo que no voy a poder. Y subo elegante para volver acá. Andrea, te volviste mala. No, es porque por tu reposo, nada más. Por eso. ¿Vos decís que no lo puedo hacer? Para mí sí, pero bueno, vos fíjate. A ver, dale, lo hagamos las dos juntas. Hagamos las dos juntas y me voy a poner de espalda. O sea, que la gente se dé cuenta. Los brazos quedan acá. Y que vos estás bien. Mano derecha, se va al piso. ¿Apoyaste la mano? Sí. Ahora mirá. El talón de atrás lo voy a subir mientras apoyo los dedos del pie. Sigo girando. El pie adelante se abre. Y este pie va para atrás. Sigo, sigo, sigo. Sigo el movimiento. La cola sube. Y de acá apoyo la cola en el piso. Corramos los pies porque si no, no nos van a ver. Y abro mi pecho. Dedos de las manos hacia atrás. Y ahora subo elegante. ¿Cómo subo elegante? Planta de los pies que se apoyan en el piso. Me impulso hacia adelante para subir. Como una princesa. Como una princesa. Y sigue la secuencia. Bien. ¿Está? Esas son posturas de fuerza. También ahí tengo que unir. Postura, retención, exhalo a la siguiente postura. Perfecto. Viste que esa da más calor. Sí, sí. Porque todo lo que sea fuerza genera estímulos más fuertes. Y tiene una última parte esta secuencia del yoga flow que es posturas donde vos vas bajando el ritmo respiratorio y el ritmo cardíaco. Que por suerte es acostado. Ah, bien. ¿Te parece? Sí, sí. Sería así. ¿Cómo le sonó el huesito? Ah, sí. Porque soy crocante. Ah, es crocante. Soy crocante. Nos vamos a acostar. Los brazos se van a abrir así, a la altura de los hombros. Se me va a poner de costada. Voy a flexionar la pierna derecha y la izquierda la voy a dejar extendida. Yo no quiero apagar el micrófono, por eso, viste, es que... Ahí está. ¿Estás, Cari? Sí. La planta del pie izquierdo se va a apoyar en el piso, la planta del pie derecho también, porque voy a despegar la cola del piso. Y ahora, despacito, baja la cola, la zona lumbar y dejo caer las piernas hacia el lado derecho, ambas. ¡Excelente! Muy bien. Y ahora lo vamos a repetir con la respiración. La pierna izquierda se flexiona al abdomen, la pierna derecha se estira. Aquí vamos a empezar. Inhalo. Mientras retengo, ambas plantas de los pies se apoyan y exhalando, despego la cola del piso y la zona lumbar. Terminé de exhalar, vuelvo a inhalar. Mientras retengo, apoyo la zona lumbar, acerco las piernas al abdomen y exhalando, caen hacia el lado izquierdo. Y vuelvo despacito. Para caer todo el cuerpo hacia un costado, brazos, piernas. Y me voy a sentar. ¿Qué tal? Me encantó. Y de ahí los llevas a una relajación. Obviamente que esto se debe repetir, se debe repetir varias veces. Se repite varias veces. Y la idea, ¿sabes cuál es? Es hacer estas tres secuencias con los ojos cerrados. Primero explicas la dinámica de cómo pasar de una postura a la otra. Luego le decís al alumno que respete el tiempo de retención, el tiempo de inhalación, el tiempo de exhalación y que lo haga con los ojos cerrados. Eso te va a llevar a un estado de concentración y de conexión con uno mismo. Bien. Por eso es que es muy importante que los alumnos presten atención, se mantengan callados y puedan escuchar la voz del guía. En este caso de la profe, en este caso vos, donde va indicando y no es necesario mirar, sino escuchar. Exacto. Que muchas veces no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Es otro ejercicio también. Es un ejercicio muy importante, una clase de yoga flow, porque te ayuda a eso, a conectar con qué parte del cuerpo vos te identificas más, qué lado te cuesta más. Entonces empiezan a descubrir eso. Y por ejemplo, para aquellas personas que sufren de muchos dolores posturales y todo eso, también ayuda mucho el tema de yoga a mejorar la postura. Exactamente, porque vos, por ejemplo, con determinadas posturas ayudas a mejorar todo lo que tiene que ver con escoliosis. Porque, a ver, tenemos curvaturas naturales de la columna, pero a veces hay ciertas molestias. Entonces, hay posturas y hay movimientos en donde ayudamos a que esa columna esté cada vez mejor, más flexible. Bien, recordemos entonces, Andrea Kouzowski está en el programa de Comunidad de Movimiento de la Secretaría de Deporte. Agradecerle a nuestro querido secretario, Jorge Chica, por permitirnos que se amplíen los programas de tal manera donde abarcan a un montón de gente en esta querida comunidad. ¿Los días que das en el estadio? Lunes y miércoles, 16.30 horas. Hoy hay clase. Hoy hay clase, por supuesto. Hoy hay clase de yoga gratis en el Estadio Aldo Cantón y van a estar del lado de afuera porque están justamente ocupados el estadio. Así que no te pierdas, si no conoces lo que es yoga, acércate porque te vas, pero vas a salir nueva, renovada. Así que muchísimas gracias, Andrea, gracias por ser tan buena y generosa conmigo, agradecerle a la Secretaría de Deporte y muchísimas gracias a vos que estás del otro lado. Y mañana venimos con mucho más programas porque queda mucho para ver de Sentite Joven. Hasta mañana.